Un colorido y variado espectáculo cultural, regalo del grupo Tianjin a los chinos naturales y sus descendientes residentes en la isla caribeña, engalanaron este sábado el Teatro Nacional de Cuba, como parte de las celebraciones del 170 aniversario de la presencia china en la Mayor de las Antillas. Danzas típicas de varias regiones de China, música folclórica, números de acrobacia que impactaron al público presente, muestras de armas tradicionales y exhibición de artes marciales, conformaron el programa de la velada y arrancaron numerosos aplausos a los asistentes al evento. En esta gala se recordó la amistad que por más de un siglo ha unido a los pueblos de ambas naciones y la contribución de los chinos a la conformación de la identidad cubana. Considerable número de chinos constituyeron familias con naturales de estas tierras, formaron su descendencia en los preceptos de la nación cubana y al mismo tiempo preservaron sus tradiciones y costumbres. La huella china ha quedado plasmada en nuestra cultura y se expresa en la literatura, las prácticas populares y religiosas, el teatro, las artes plásticas, el cine, la radio, la música, la medicina, el deporte y la culinaria, entre otros. Los intercambios culturales entre ambas naciones son cada vez mayores y despiertan el interés del público cubano que se siente atraído por el virtuosismo de los artistas chinos. Aunque China y Cuba están distantes geográficamente, existe una profunda amistad entre los pueblos. En 170 años, los chinos superaron las primeras dificultades y se integraron de forma activa en la sociedad cubana. Han hecho grandes contribuciones al desarrollo de Cuba, ganándose el respeto del pueblo cubano. Esta gala cerró una semana de actividades para conmemorar el 3 de junio de 1847, cuando desembarcaron en el puerto habanero de regla 206 culíes, traídos en el bergantín español Ocuendo, procedentes de la región de Guangzhou. La fecha constituye un genuino festejo por la comunidad china en la isla, considerada como simiente de la mayor comunidad china en América y que hoy es parte indisoluble de la heterogénea identidad cubana. Con información de la oficina en Habana, Cuba, Noticias Xinhua.